Bueno, pues muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo Mi nombre es Sebastián Cava y hoy estoy con esta modelo que acabo de conocer Que os dejaré su Instagram, que ¿cómo es? Arroba Beatrizzi Vale, lo tendréis en la descripción y aquí en la pantallita también os lo dejaré La podéis seguir y a mí también me podéis seguir como arroba sebastiáncava foto Y vamos a hacer una sesión de fotos en un parque infantil Algo que yo creo que nadie ha hecho, no lo sé, no lo he visto Que creo que está guay y que espero que queden fotos muy chulas Así que bueno, acabamos de conocernos, vamos a ver qué tal sale Y el resultado lo veréis a continuación Vale, ahora vamos a cambiar a la 50 milímetros Y una de las cosas guays que tiene el parque y que yo no tenía tan claro Es que al tener muchas formas y tal Queda guay el coger perspectivas La palabra esa Me cuesta un montón decirla Pues eso, jugar un poco con el contrapicado, el picado y tal Para que se vea el parque Jugar en puestos de fotos horizontales, fotos verticales Para que salga y podáis acercaros más y desenfoque más el fondo Que queda guay Y así hacer pues que gane un poco de protagonismo la modelo Vale, he cambiado al 28 milímetros Por el tema de que quiero que salga Como veréis ahora después Quiero que salga todo el parque este infantil Y con el 50 no me daba Así que bueno, con el 28 vamos a probar A ver si sale todo y a ver qué tal queda ¡Gracias! 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 Y bueno, como siempre al lado del parque Que está ahí, por si sois de Murcia y tal Están estos tubos Que son una pasada Y creo que van a quedar fotos muy chulas Ahora vuelvo a cambiar del 50 al 28 milímetros Porque quiero algo más angular Para sacarla a ella Y que salgan los tubos De alguna manera Ya lo veréis ahora más adelante Y pues eso Jugar un poco con ella Con los tubos y tal La perspectiva El contrapicado y todo eso Que bueno, ahora lo veréis en las fotos Fearless 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 ¡Gracias! Otra de las cosas, esto es un mini consejo, si por ejemplo lleva la chica la ropa como ahora, me voy a poner las gafas porque no veo. Si lleva la ropa de esta suelta con una bufanda o con una falda que de juego y tal, probar a hacer fotos moviéndose y eso, moviéndose y que se pare de golpe para pillar el movimiento en la foto, que queda guay, vamos a probar a ver lo que sale, que lo mismo tampoco es tanto como yo creo, pero creo que queda muy guay. Muy importante, poner la cámara en ráfaga para hacer varias fotos porque si no, no os la vais a pillar, seguro. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado a aprender a hacer alguna sesión o algo así. Ya sabéis que tenéis el hashtag Sebastián Cava en Instagram para etiquetar vuestras fotos y me gustaría que hicierais alguna en un parque infantil o algo así y me etiquetárais. Y bueno, ya sabéis que podéis seguir a Beatrice y me ha dicho que, porque canta súper bien y me ha dicho que para la próxima sesión que grabaremos para YouTube, se compromete a cantar una canción aquí en el canal. Así que bueno, apoyar el vídeo y decírselo en su Instagram también. Así que nada, nos vemos el próximo jueves en un nuevo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!